Hola, buenas tardes, me llamo Alicia, desde México, y vamos a aprender cómo hacer una formación o una tarjeta de presentación. Primero, abrimos un archivo de tarjeta, ya lo tenía abierto. Posteriormente, checamos los tamaños con control punto. Vemos que la mesa de trabajo es de tamaño carta. Como tal, la tarjeta ya está en tamaño real, con sus rebases. Para modificar la mesa de trabajo, presionamos aquí, ponemos 9.4 por tabulador, 5.4. Enter, seleccionamos y presionamos control punto. Para acercar la mesa de trabajo. Posteriormente, verificamos los tamaños en transformar y vemos que ya está en 9.4 por 5.4. La medida final es de 9 por 5. la siguiente, transformar. Está en 9.4 por 5.4. Hacemos un cuadro para verificar la caja de texto, eliminamos el fondo y ponemos un contorno. Bajamos el apuntaje y en transformar le ponemos 8.6 por 4.6. Enter, centramos y centramos verticalmente. Así es, vemos que el texto no tiene problema. Regresamos a la medida de 9 por 5. Es la medida final y 9.4 por 5.4. La medida con la caja de texto. Quitamos el cuadro, lo eliminamos. Regresamos a la medida final de 9.4 por 5.4 por 5.4. Listo. Esta es la medida final con el rebase, ya que si la tarjeta fuera vertical, serían las medidas de 5.4 por 9.4. Pero en este caso estamos utilizando la medida, guardamos archivo, guardar como y vemos que ya tengo un archivo con ese mismo nombre. Ponemos que sí, ok. A petición de Bernardo vamos a hacer el diseño desde cero de una tarjeta. Cerramos todo el archivo, ya que ya lo tenemos guardado. Cerramos. Para hacer un archivo nuevo, cualquier diseño de volante, tarjeta, lo que sea, empezamos con archivo nuevo o bien lo que es control N. Nos aparece esta ventana y aquí nos aparece las diferentes mesas de trabajo, que es carta, los centímetros, el tamaño y si lo queremos vertical o horizontal. En este caso vamos a ponerle desde cero la medida 9.4 por 5.4, que es la medida de la tarjeta ya rebasada. Hacemos un cuadro, seleccionamos y la ponemos de 9.4 por 5.4 por 5.4. Centramos y centramos verticalmente. Bajamos un poco el punto, ok. Vamos a ponerle un degradado que se encuentra aquí. Seleccionamos y vemos que aquí nos muestra solo dos colores, que es naranja y azul. Puede ser radial o puede ser lineal. En este caso dejémoslo así y vemos que es el naranja, podemos moverlo o el azul. Depende de lo que queramos. En este caso vamos a seleccionar un color más. Simplemente damos doble clic y nos abre una ventana de colores. Pongámosle un amarillo. Ok. Ahora el amarillo también lo podemos mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a dejarlo en medio. De igual forma podemos seleccionarlo desde las pestañitas que se ven aquí. Directamente para modificar los colores. Movemos el amarillo y el naranja hacia adentro. Ok. Ya tenemos el cuadro con degradado. Vamos a ponerle una transparencia al 60%. Mejor al 70%. listo. Ahora para colocar buscamos una imagen. Vamos a seleccionar esta por ejemplo. Ok. Vemos que nos abre una ventana grande. La hacemos a un lado. Como tal es una imagen. Ponemos incrustar. Seleccionamos la plumilla. Y delineamos un poco lo que es la imagen. No tiene que ser exacto. ya que solamente estamos delineando el contorno o alrededor de la imagen. Seleccionamos y vemos que nos está cerrando del mismo color del degradado anterior. Esto no importa tanto porque sigue siendo una imagen y solo lo que es la imagen. Y solo lo vamos a modificar. Cerramos. Ahí está. Seleccionamos ahora la imagen original con la que acabamos de seleccionar. De delinear con Shift. Las dos con clic derecho. y ponemos crear máscara de recorte. Ahora vemos que solo tenemos la imagen seleccionada. La hacemos un poco pequeña. La centramos. Control punto para acercar. Esta la podemos modificar y hacia arriba o abajo. Entonces seleccionamos la imagen. Y ponemos edición. Evitar colores. Convertir en CMYK. O bien lo que es objeto. Rasterizar. Y lo convertimos en modo CMYK a 300 con un fondo transparente. Ok. Ahora vemos que ya perdió un poco el pixeleaje. Ahora sí seleccionamos el degradado y lo traemos al frente. Vemos que ya nos convirtió en una imagen. A ambos lados. Ponemos un texto. Para. Bueno. Centramos. Mi texto. Lo hacemos un poco grande. Ponemos aquí. Ahora para. Cambiar la fuente. Ponemos cualquier fuente. Alineamos. Y para clonar. La fuente. Clonamos fuente. Presionamos doble alt. Y arrastramos el texto. Para modificar el texto. Damos doble clic sobre el mismo texto. Ponemos. Otro texto. Listo. Alinear. Centramos. Cambiamos. Cambiamos tipografía. Centramos. Nuevamente para. Duplicar el. La tipografía. Seleccionamos. Doble alt. Y arrastramos el texto. Listo. Aquí les dejo mi correo para cualquier comentario o sugerencia. Cambiamos la fuente. Centramos. Centramos. Centramos hacia abajo. Y con la flecha. Movemos un poco hacia arriba. Ahora vemos que tenemos tres tipos de fuente. Centramos. Vamos a colocar un elemento más. Listo. Encontramos la carpeta de vectores. Vamos a utilizar un elemento. Como es para diseño. Normalmente se utiliza vector. Estas son grecas. Vemos que nos aparece un cuadro grande con cuatro imágenes diferentes. Ponemos incrustar. Incrustar. Objeto. Calco interactivo. Crear y expandir. Automáticamente se convierte en un vector lo que anteriormente era una imagen. Desagrupamos y seleccionamos solamente el cuadro de fuera. Suprimimos o bien eliminamos. Ahora sí. Tenemos cuatro elementos diferentes. Seleccionamos uno por uno. Aquí podemos ver. Seleccionamos uno. Control G. Control G. Y movemos. De igual forma seleccionamos otro. Control G. Y movemos. Seleccionamos. 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 Control G. Movemos. Control G. Y movemos. Podemos ver que tenemos cuatro elementos diferentes. Los cuales les vamos a aplicar color. Porque como tal ya son vectores. Ya son vectores. Son independientes. Podemos aplicarle cualquier color. Así. Ahora por ejemplo vamos a agarrar este. Para meterlo dentro de la tarjeta. Para meterlo dentro de la tarjeta. Hacemos un poco más pequeño. Entramos. Para girarlo. Agarramos de una esquina y lo giramos. Metemos un poco más. Nos acercamos. Ahí está. Ahora. De igual forma como es un objeto. Presionamos. Bueno. Seleccionamos. Presionamos dos veces Alt. Y arrastramos. Para girarla. Ponemos transformar. Y reflejar. En 90 grados. La movemos un poco. Y seleccionamos. La otra con Shift. Agrupamos. Y podemos enviarla. Hacia atrás. Control Punto. Para acercar. Quitamos ese texto. Se lo fue de prueba. Y listo. Tenemos una tarjeta con. Tres elementos. En Illustrator. Gracias.